¡Tenemos que pensarlo! ¡Tengo un artículo para eso! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Ya es un problema! ¡Tenemos que pensarlo! ¡No puedes atraparme! ¡Hola, amigo! ¡Necesito tu ayuda! ¡Te ayudaré! ¡Te lo voy a dar! ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¡Oh, sí! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡No puedes alejarte de mí de todos modos! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto!